Hola, bueno en esta ocasión les voy a poner la receta de como hago la barbacoa de res. Espero que les guste, es una barbacoa muy sencilla, natural, no lleva chile, espero que puedan elaborarla. Bueno, yo conseguí esta carne, normalmente la compro en carnicería. Es pescuezo de res para barbacoa, si no la consiguen pueden comprar cocido de res o carne para viria, viene siendo casi lo mismo. Entonces déjenlo, abro para que puedan ver una pieza. Es esta, trae un poco de hueso y la carne es muy buena, es muy suavecita, muy jugosa. Tengo la olla de presión, también la pueden hacer en olla convencional o en vaporera, nada más les va a tardar un poco más. Entonces, ya tengo un poco de agua aquí caliente, es aproximadamente litro y medio. Entonces empezamos por poner la carne. Aquí tengo aproximadamente 3 kilos de carne. Pueden pedirle a su carnicero, para que tenga un poco más de sabor, que les dé hueso, hueso para sopa o hueso blanco, así se llama. Y pondrían primero los huesos, luego la carne encima. Ya casi termino. Retiro esto, que ya no lo necesito. Y vamos a agregar un poco de sal. La medida, pues yo ya la tengo en la mano, es sal en grano, marina. Voy a agregar dos pedazos de cebolla, es aproximadamente un cuarto. Partida, bueno más bien una. Y voy a agregar tres dientes de ajo grandes, así este, sin pelar más que con la cáscara más dura que tienen arriba. Porque realmente ya que esté todo, lo voy a retirar. Entonces no importa. Voy a agregar unas hojas de laurel, es laurel seco. Y vamos a agregar aproximadamente unas tres cucharadas soperas de condimento. Condimento para birria y barbacoa. Yo lo compro donde venden chiles secos, semillas y ese tipo de cosas. Y este, lo venden a granel. Entonces agrego aproximadamente tres cucharadas soperas. En caso de que no lo consigan, pueden utilizar este. Son cubitos de costilla jugosa, no oro o magui. Y este, y tendrían que poner para tres kilos de carne, tres cubos de costilla jugosa. Entonces aquí yo ya agregué los condimentos. Voy a agregar aproximadamente otro litro y medio de agua. Ya está bien caliente. Y yo le pongo, le pongo bastante agua para que quede consomé por si alguien gusta, pues, tomarlo. Bueno, entonces aquí, este, tapo la olla. Y, este, una vez que hace presión, la dejo que se cueza 30, 40 minutos para que quede muy, muy suave. Este, y pues ahorita continúo, la voy a poner a coser.